Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Informe del Tiempo, en una jornada más veraniega y más calurosa que ayer, con cielo despejado en Santiago y también con condiciones muy estables de tiempo en gran parte de nuestro país. Vamos a revisar qué pasa con el resto de la jornada de nuestro país, porque van a continuar con escasas nubes, pero siempre con cálidas, temperaturas en el norte de nuestro país, especialmente en Arica, una máxima de 27 a 26 para Iquique, 24 para Antofagasta, Copia Puy va a llenar, esperan una tarde ya más soleada, luego una mañana muy cubierta de nubes con 27 de máxima y en la región del Coquimbo también verán el sol entre las nubes ahí con máximas de hasta 22. La zona central de nuestro país que amaneció con algo de nubosidad rápidamente, se han ido retirando, también se esperan 22 grados en Valparaíso y hace el interior mucho calor, los Andes y San Felipe con máximas de 34 grados a la sombra, 33 en los valles de O'Higgins y también máximas de hasta 33 en los valles del Maule. La radiación recuerde que es importante que nos protejamos porque está en niveles extremos y peligrosos para la piel. Más al sur, el sol también se hace presente y al igual las altas temperaturas. En Chillana una máxima de 33, 32 en Los Ángeles y en la costa, ahí en Concepción y Talcahuano máximas de hasta 23. Temuco seguirá disfrutando del sol al igual que el resto de la región de la Araucanía, soleado también en la región de los ríos y algo de nubosidad parcial en la región de los lagos con máximas de 21 en Osorno y 19 en Puerto Montt. En la región de Aysén y región de Magallanes que han sido las características de este último tiempo, que tienen algunas precipitaciones, hoy día siguen con algo de inestabilidad postfrontal. ¿Qué significa esto? Qué raros tienen chubascos, pero también algunos claros de sol, de repente un cielo más nublado. Tienen prácticamente todo en un solo día. Una máxima de 16 en Coyaique y 12 en Punta Arenas. El pronóstico insular. Rapanui espera el resto de la jornada parcial con una máxima de 27 grados, al igual que en Juan Fernández, entre nubes y sol, con una máxima de 21 grados. Y en el territorio antártico estará dominado por las nubes y una máxima de 2 grados sobre cero. Recuerde que las informaciones más relevantes del día las encuentra en Meganoticias Prime sábado y revisa nuestro sitio web meganoticias.cl. Que tengan una excelente tarde.